Ahora ya no buscan novio, tampoco al hombre perfecto Ya no le hables de amor, háblale de tequila, música y esto Porque su vida es un party, entre pastillas y maris Ellos se viven la vida como una fiesta, no hay quien las pague Porque su vida es un party, entre pastillas y maris Ellos se viven la vida como una fiesta, no hay quien las pague Porque la quieren hoy y la dejan mañana, se cansó de los hombres, vino revelada Hoy quiere divertirse, ay, del party quiere irse, ay Ya no le hables de amor, háblale de maris Su chico la dejó, ya no quiere saber nada Hoy quiere divertirse, ay, del party quiere irse, ay Anda con sus amigas, party todo el día, ay Como si no supiera lo que ella haría, ay Anda con sus amigas, party todo el día, ay Fumando marihuana Fumando marihuana Pagación en Punta Cana